José Antonio López, miembro de Defensores del Pueblo, dio a conocer que por tercera vez introducirán un escrito en la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia solicitando una copia íntegra certificada del expediente que se tramitó del recurso de amparo que interpusieron en contra del director de Migración y Extranjería por haberle otorgado nacionalidad al expresidente salvadoreño Mauricio Funes. Hubieron situaciones procedimentales, inclusive se le citaron sentencias jurisprudenciales emitidas por la misma Sala Constitucional, pero los honorables, excelentísimos, ilustres, iluminados magistrados hicieron caso omiso a estas sentencias jurisprudenciales que se hacían hablar de lo que es la seguridad jurídica y el principio de justicia. Pero nosotros seguiremos haciendo lo que la ley, insisto, lo que la ley ordena para poder recurrir ante la Corte Centroamericana de Justicia para que deroguen la sentencia que emitió la Corte Suprema de Justicia Sala Constitucional. Nosotros vamos a recurrir porque nosotros siempre hemos insistido, hemos dicho que procedimentalmente se inobservó el debido proceso para darle la nacionalización y darle el asilo al señor Mauricio Funes y a su núcleo familiar aquí en Nicaragua. López agrega que seguirá lo que la ley ordena para recurrir ante la Corte Centroamericana de Justicia. La constitución dice que se otorga la situación del asilo pero de conformidad a la ley, pero acuérdate que existe la ley del Conari, que la ley del Conari es una comisión donde participa Cancillería, Migración y Extranjería y un oficial de las Naciones Unidas. Entonces nosotros hemos dicho, pues, preséntenos el acta donde el oficial de las Naciones Unidas, radicado aquí en Nicaragua, le hizo la entrevista a don Mauricio Funes y a su familia, a cada uno de sus núcleos familiares. No existe porque no se hizo. Que él mismo, de aviva voz, sin halago, sin chantaje, sin cohesión, precio, recompensa, don Mauricio dice que manda un 31 de agosto su solicitud y el día 1 o 2 de septiembre, perdón, ya el ex Canciller Samuel Santos le está otorgando el asilo político. Por lo tanto, carece de legalidad y de debido proceso. Por eso es que nosotros vamos a hacer uso de ir ante la Corte Centroamericana de Justicia, porque recordate que ahí está la integración centroamericana y está el SICA. Noticias 12, Darlene Tellez.